Vamos a tener unos días de descanso. Nosotros y también quienes nos ven vamos a estar ausentes, no tanto, pero sí en mi caso no voy a estar en la capital, no voy a estar aquí en la Ciudad de México, voy unos días a Palenque, vamos a estar allá, pendiente de todo lo que pasa en el país, pero desde Palenque, allá vamos a estar. Va a quedarse aquí en la capital de la República la licenciada Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, pero yo voy a estar relativamente cerca y atento a todo para seguir garantizando la paz y la tranquilidad y, lo más importante, la felicidad de nuestro pueblo. Gracias. 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 Gracias.